Entonces, me encargaron tres imágenes en madera de tilo para la capilla. Era una capilla que se construyó con el colegio, que se adecuaba en un edificio moderno, diáfano, con bastante economía de recursos en cuanto a materiales, o sea, una arquitectura bastante sencilla. Y, bueno, las tres imágenes eran una imagen de un Cristo crucificado, otra del apóstol San Pablo y otra de la Virgen María en la advocación de la Inmaculada. Entonces, bueno, inicialmente lo primero que hice fue que fui a visitar la capilla y para ver un poco, pues, según las condiciones que tenía, como qué tipo de trabajo se podría realizar. Entonces, en realidad, la arquitectura de la capilla se hubiera prestado a una representación más moderna, contemporánea, pero, bueno, los requisitos iniciales de la fundación eran que las esculturas fueran unas esculturas clásicas, realistas, cercanas a los niños, me pidieron que transmitieran dulzura y que fueran lo más cercanas posibles a los niños. Entonces, bueno, otro de los requisitos también, si contemplamos un poco la arquitectura de la capilla, al interior de la capilla, esa es una capilla muy amplia y grande y, bueno, tiene dos niveles en altura. En la parte de arriba se sitúa un coro con una balconada. Entonces, bueno, eso permitía que las esculturas se pudieran ver desde la lejanía y lo que también obligaba a que fueran unas imágenes con cierta envergadura. Entonces, ya desde el principio hablamos un poquito de que en el momento de escalarlas tendrían que ser, tendrían que ser, tener cierto tamaño. Entonces, bueno, este es un proyecto, un dibujo inicial que hice del proyecto. A ver, voy a ir pasando. Entonces, bueno, voy a empezar un poco a describir las imágenes, o sea, qué modelos tomé de referencia. O sea, una vez que ya decidieron encargarme el proyecto en base a unos esbozos, o sea, unos dibujos iniciales que hice y unas maquetas, claro, como lo que me pedían era una representación dulce de un Cristo y cercano a los niños, el primer Cristo que me vino a la cabeza fue el de San Plácido de Diego de Velázquez. Sobre todo porque es un Cristo muy contenido, que apenas demuestra dramatismo, o sea, tiene una contención tremenda en el cuerpo y una, perdón, sí, o sea, es un Cristo que, bueno, que sí que mantiene una gran integridad sin desplomarse. Es decir, no tiene los brazos caídos, tiene el cuerpo recto y luego sobre todo pues me interesaba también la dulzura que transmitía. Entonces, bueno, este fue el primer modelo que tomé como referencia. Otro modelo que también me, que ya conocía, que me gustaba mucho, que está en la Basílica de San Lorenzo del Escorial, muy cerca de donde yo vivo, es el Cristo, il mio bel Cristo, de Benvenuto Cellini, que, bueno, realmente correspondía a una anatomía muy parecida a la del Cristo de Velázquez, porque tiene, o sea, anatómicamente su constitución es una constitución muy frágil y también es una constitución muy serena, o sea, es un Cristo que de su cara, de su rostro, emana mucha dulzura y realmente un poco eso era lo que quería representar. También me interesó de ambos Cristos el modo en que están, el modo de la cruz al modo italiano, es decir, que los dos pies se apoyan en plantas sobre una, sobre un escalón, sobre un prisma. Entonces, bueno, inicialmente yo presente, o sea, dentro de lo que es la escultura realista, presente al colegio varios bocetos iniciales, pensando sobre todo en modernizar un poco el aspecto figurativo de la pieza haciendo una composición de cruz en cuatro módulos, de tal manera que el cuerpo del Cristo quedará suspendido volado en el aire. Entonces, bueno, estos proyectos no, al final no se llevaron a cabo porque ellos eran, eran, tienen un gusto más tradicional, más convencional, entonces me pidieron un crucero, un crucero tradicional, ordinario para el Cristo. Yo probé pues con diferentes prismas, diferentes tipos de cruz. También un poco teniendo la referencia de Salvador Dalí, ¿no? Salvador Dalí en ese caso también me influyó bastante. Entonces, bueno, otro de los Cristos que me gustó mucho, que también tuve como referencia, lo que pasa es que, bueno, no tengo imágenes aquí, fueron los dos Cristos de Mariano de Ñure, el Cristo de la Vera Cruz, de él tomé mucho también, igual que del de Velázquez, el perfil hebraico que tiene y la dulzura en el rostro, y también me interesó mucho el Cristo de Difuntos y Ánimas, que está aquí en el Museo de Crevillén, que, bueno, no he traído ninguna imagen porque no he encontrado realmente ninguna imagen buena por internet, pero, bueno, de este Cristo, el de Crevillén, realmente lo que me impactó mucho fue la torsión, la fuerte torsión y flexionamiento que tiene en el cuerpo, ¿no? Y, bueno, me gustó también mucho, pues, la simplicidad de su modelado y el virtuosismo que siempre demuestra Mariano de Ñure, ¿no?, en todas las horas que hace. Entonces, bueno, para la imagen del San Pablo, perdonad, ¿eh?, que me equivoco. Para la imagen del San Pablo, los modelos que tuve como referente, o sea, busqué pues en varios archivos, ¿no?, entonces, bueno, primero estuve en Madrid, en la Basílica de San Francisco el Grande, que tiene unas magníficas esculturas de los apóstoles realizadas por escultores decimonónicos, en mármol estatuario, entonces, bueno, entre ellos, pues, hay algún apóstol que está realizado por Benyure, otro por Belver, Suñol realizó dos apóstoles, que fueron San Pedro y San Pablo, tiene un apóstol, un San Pablo también bellísimo, entonces, ese fue mi primer referente, que tampoco traje fotos, porque, bueno, las que saqué de la Basílica las saqué con penumbra y no tengo imágenes muy buenas. Pero, bueno, primero busqué en Madrid, en la Basílica, como he dicho, de San Francisco el Grande y después en la de Estrámuros de Roma, en la Basílica de San Pablo. Entonces, en la de San Pablo descubrí estos dos modelos que son magníficos, uno que es de Giuseppe Ovici, que es el que veis a la derecha, y otro modelo de San Pablo que no he encontrado, no sé quién es el autor, pero, bueno, de él tomé muchísimas referencias muy válidas para la escultura que hice. Entonces, bueno, este es un dibujo inicial, estuve tanteando un poco cómo iba a servir la figura de San Pablo, si lo voy a poner con un libro, con un pergamino, al final me decante por el pergamino. Este es un dibujo y la maqueta inicial. Y, bueno, para la figura de la Inmaculada, pues, sobre todo, lo primero que hice fue mirar el trabajo de Murillo, ver el trabajo de Murillo y cómo se había hecho la representación de María Inmaculada durante el barroco, que fue realmente cuando se estableció, digamos, que una imagen, que la imagen de la Inmaculada que ha llegado a nuestros días. Entonces, bueno, como referente estuve primero a Murillo, luego también tuve algunos referentes de escultura, esta escultura que está en Roma, en la Plaza de España de Roma, que esta Inmaculada, que quizás es la más internacional, la más conocida, es del mismo escultor de San Pablo, de Estramuros, de Giuseppe Ovici. Y, bueno, también hubo una Inmaculada que me llamó muchísimo la atención, que es del escultor andaluz de Alonso Cano, que encontré en el Museo del Prado, que, bueno, es una Inmaculada que destaca sobre todo por su sencillez, por su recogimiento y, bueno, por la pureza un poco de las líneas con las que está dibujada. Se cree que fue un dibujo preparatorio para una escultura y entonces, bueno, yo de ella, para mi Inmaculada, tomé sobre todo la composición triangular, que parte de la estrechez de la base de los pies y que poco a poco, según se va elevando, según se va elevando, o sea, según va extendiendo la figura, se va conformando como un triángulo invertido. Y luego, también, de esta Inmaculada me interesó mucho que no es una Inmaculada que esté ascética, absorbida por la contemplación, o sea, que está más, espera, la voy a pasar, que está más en un plano terrenal, es decir, está mirando más hacia abajo, más en atención hacia el público, ¿no? Entonces, bueno, como realmente ellos lo que querían era que las imágenes fueran cercanas a los niños, claro, no podía hacer una Inmaculada barroca, tradicional, extraída, sumida en un plano más celestial que terrenal, ¿no? Entonces, bueno, de su Inmaculada también cogí ese aspecto. Bueno, ahora veremos cómo finalmente cambió un poco la pose de la Inmaculada porque, bueno, al final el colegio decidió que no la quería recogida, sino que quería que extendiera, que adoptara otra pose. Entonces, bueno, para hacer estas imágenes voy a comenzar con unas consideraciones sobre arte sacro-religioso de la mano de Juan Plazaola. Entonces, bueno, Juan Plazaola, según la función y el destino que van a tener las imágenes, establece que hay diversos distintos tipos de imagen. Por un lado, están las imágenes de culto, que son las primeras en la iconografía cristiana y entonces son las que extienden, digamos, que para el creyente un camino, un puente hacia Dios. Luego, por otro lado, están las imágenes descriptivo-narrativas, que son las que tienen una función, con una función didáctica, reflejan, pues, diferentes episodios de la historia de la cristiandad. Y luego, por otro lado, están las imágenes de devoción, que las imágenes de devoción, pues, son las que producen fascinación en el creyente y gran devoción, ¿no? Entonces, bueno, según esta clasificación, Juan Plazaola establece, vamos, comenta que las imágenes de culto, pues, tienen varias características, entre ellas, que suelen ser imágenes objetivas y anónimas. Es decir, que aunque tengan un autor, el autor siempre se muestra detrás de ellas para poder reflejar ese carácter dogmático. Por otro lado, suelen ser imágenes con una línea muy pura. Son imágenes también que no intentan reflejar rasgos realistas, o sea, rasgos humanos completamente, no intentan imitar la naturaleza humana, sino que intentan imitar una naturaleza, pues, más bien supraterrenal, una naturaleza... Ah, terminando. Bueno, voy a... Venga, pues voy más rápido. Bueno, os voy a presentar las imágenes. Este es el Cristo que hice en madera de Tilo, que, bueno, que realmente, pues, es un Cristo sereno, que no tiene ninguna diagonal, ni ningún escorzo que le produzca afición o, vamos, que refleje dolor o sufrimiento. Lo único que hice, pues, fue que le apliqué un ligero contraposto para imprimir movimiento a la parte superior del cuerpo. Este es el modelo que utilicé, que es un modelo con una línea frágil, una anatomía y una constitución frágil, parecido a los de Velázquez y Celine. Luego, para la escultura de San Pablo, bueno, este es el... Son fotografías del modelado, con el modelo también que utilicé para hacer la escultura. Y, bueno, el San Pablo, pues, se compone de una túnica muy sencilla, lleva una toga ceñida al cuerpo al estilo romano, lleva, pues, los dos atributos un poco de su santidad, que son la espada y el pergamino. Y, bueno, con él, como se trataba de hacer unos modelos serenos, pues, lo que intenté, sobre todo, era eso, que no... Vamos, que su rostro, pues, que no transmitiera la fiereza que tienen, a lo mejor, los otros modelos que tome de la Basílica de Estramuros, ¿no? Que son modelos de San Pablo mucho más dinámicos, tienen como una mirada como mucho más fiera. Bueno, para la representación de la Inmaculada, en principio, quería una representación más infantil de una niña, entonces, bueno, tomé como modelo una niña, con los brazos recogidos, y luego, finalmente, se decidió, el colegio decidió cambiar la postura, porque quería que la imagen fuera más cercana a los niños. Entonces, bueno, al final, esta fue la imagen que realicé, que, bueno, está basada en las últimas fotografías, y, bueno, intenté imprimirle un poquito más de carácter o de modernidad, sobre todo, pues, en la fisionomía, en el rostro, hice... y representé más una mujer que una niña, con un cuello bastante estilizado, que a la vez estiliza la figura, y luego, como se puede apreciar, pues, es una Inmaculada que se apoya en el suelo, en el suelo, que no se apoya directamente en un escabel selénico. Entonces, bueno, decidí prescindir, pues, de algunos atributos que siempre acompañan a la Inmaculada, o sea, no lleva la corona de doce estrellas, no lleva a escabel selélico, simplemente lleva una media luna, que en esta fotografía no se ve, pero, bueno, aquí sí que se puede ver la media luna. Entonces, bueno, la idea final, pues, era representar dos imágenes muy templadas, muy serenas, que, bueno, que correspondieran un poco, pues, a esos atributos de espiritualidad, ¿no?, que se acercan al creyente. Entonces, bueno, ya no más. Lo he dicho mucho, pero tenemos que hacer un poco de crítico. Gracias. Gracias.